Hola, mucho gusto, mi nombre es Santiago Muñoz. Actualmente soy estudiante de Química Farmacéutica de la Universidad, ICESI. Hago parte del proyecto Amor Son Acciones. Realmente nos encontramos participando con la Fundación Samaritana de la Calle, en el que tenemos la oportunidad de ir a tener ese encuentro con las personas habitantes de la calle. Y realizamos un vínculo con esas personas. Desde mi experiencia me encantó encontrarme con esas personas, escuchar un poco de su vida, las razones de por qué se encuentran en estado de habitar la calle, sus necesidades. Aparte que eso es una problemática para la ciudad, realmente queremos escuchar a esas personas que queremos re-ignificar, queremos darles la oportunidad de sentirse amados y queridos. Así que esa oportunidad se la extendemos a todos los ICESIistas en que se den esta oportunidad de conocer, de participar de los proyectos sociales, de bienestar universitario y que fortalezcan uno de esos valores que tanto nos da ICESI, que es el hecho de ser humanos como profesionales. Hola a todos, yo soy Laura Morales, soy estudiante de Psicología de la Universidad de ICESI. Participo en el programa con Derecho a ser Niños, donde colaboramos con niños entre los 8 y 12 años con letra, escritura, matemáticas y comunicación. Algunos de los niños con los que trabajamos vienen con problemas desde sus casas o tienen dificultades para leer, escribir, intentamos reforzarles a estos niños sus capacidades escolares. Además, tenemos la capacidad de hablar con ellos, interactuar, lo que a nosotros nos da una gran oportunidad de conocernos a nosotros mismos y saber qué oportunidades hemos tenido nosotros que estos niños no, y cómo brindarles a estos una oportunidad más grande ante el futuro. Además, es participado en otros programas de la universidad como Universidad Posible, entre otros. Hola a todos, soy Josef Vélez, actualmente estoy en el programa de Ingeniería en Sistema, segundo semestre, y desde el semestre anterior hago parte del programa UP, que es Universidad Posible. Es un programa que se enfoca en reforzar la parte del ICFES para los estudiantes de grado décimo y once, de colegios, de barrios que son un poco marginados, y es un programa que también a la vez busca articular la transición del colegio hacia la universidad y hacerles sentir a todos estos jóvenes que es posible acceder a una universidad. Quiero invitar a todos los compañeros de la universidad a que hagan parte de este programa, porque considero que es un programa muy importante, he notado cómo influye, influye en la vida de los estudiantes, y el granito de arena que colocamos cada estudiante y cada voluntario es muy importante para la vida de todas estas personas. Gracias.